¡Hey gente! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien Bienvenidos al tercer capítulo Bienvenidos al tercer capítulo de The Versus Series Donde ponemos a dos canciones En contra para ver ¿Cuál nos gusta más? Qué lindo este imbécil ¡Sí me cayó! Hoy Vamos a empezar para ver ¿Con quién vamos hoy? Hoy toca en español Vamos con el continente sudamericano Listo, vamos con el sorteo Del día de hoy, ya ni siquiera tengo voz Ya no tengo pulmón Tampoco, pero bueno Vamos a sortear a ver qué Dice Was y Calero LDN Ok Vamos a ver Tenemos a Calero LDN Con nuestra última canción Y Was con Canguro Entonces Oye, esta canción es súper corta Recuerden que estas son canciones Que nos han recomendado antes Y por eso están en la lista No, pero esa que es del gallo del lago No puedo, es que ya grité mucho Entonces ya no tengo voz Que asco Genio Máquina Cham Número uno Marval Marval Titán Furia ¿Cómo fue que vos? Pantera Pichón de pumba Pero bueno Demole entonces Calero LDN No olviden que vencen al final Para ver absolutamente Nuestro veredicto de las dos canciones Y también acá abajo En la descripción Van a estar los videos originales Si recuerden suscribirse Darle like Comentar qué más quieren ver Y Demole Listo Apúrese, apúrese, apúrese ¡Aaah! ¡Está solo ya! Oh, esta está triste Sal, di, es que hay un corazón espedazado ¿Qué esperabas? Oh, ¿sabe qué se... ¿Sabe qué se me parece? Alitos Sí Si es verdad que existe la casualidad En otra vida nos podremos encontrar Porque hay heridas que no se pueden curar Y eso me obliga a tener que continuar Y si es verdad que me quisiste de verdad Cierra mi puerta y ya nunca mires atrás Porque por mucho que esto se pueda alargar Los dos sabemos que pronto tendrá un final Maldita la hora a la que me enseñaste a amar Eres la droga que más ansiedad me da Que por mucho que me joda Dime a quién voy a engañar Has dejado en mí una huella que nunca podré borrar Me he enganchado una botella en contra de mi voluntad Porque la bestia no es bella cuando bella ya no está He apagado mil estrellas buscándola más fugaz Pensando que alguna de ellas sí nos podía ayudar Y acaso te piensas que dije alguna mentira Cuando gritaba llorando que te amabas con mi vida Y es que no te diste cuenta Que mis ojos mentían cuando te escribí con lágrimas Todo lo que te quería Ahora sólo me al orgullo para decirnos tonterías Y yo sólo me destruyo esnifando porquerías Dime que soy un capullo que le faltó sangre fría Por pensar que yo era tuyo sin saber si tú eras mía O, o, o en él Suave, suave The lyrics match Toy songs Elitos Literalmente me venden los metros Y así tipo de piezas me encuadran un montón Esa letras, fuck, sigamos. Oh, shit. Tengo goosebumps en todos los brazos. Oh, fuck. Oh, man. Oh. Suave, suave, suave Suave, suave Vale, me esperaba eso Mae, la agresividad del Mae Mae, es que O sea, la voz con lo que Es agresivo, es que el Mae Realmente le duele lo que pasó Esa es la vara, la voz del Mae Lo expresa No es que el Mae está diciendo El sentimiento de la vara Que está impregnada en esa canción Es de, wow, Mae, esa va para mi playlist Mae, no, increíble Mae, increíble Demasiado Demasiado bien esa línea Holy shit Ok, no creo que Was Tenga este mismo ritmo, pero Vamos a ver que sale Vamos con La segunda canción Was con canguro Así que Let's motherfucking go Let's go Bitches Mae Mae, esa canción O sea, me dejó Mae, Chile me dejó Me dejó Me dejó Mal plantado Así, literal Mae, necesito escuchar esa canción otra vez Mae, esa lírica está estúpidamente pichuda Demasiado buena ¿Sabes qué es lo más pichudo? Que es en español Sí, entonces La frase que dice No sé qué sin saber que eras mía Sí, la No me acuerdo qué dice Sí, sí, tampoco Pero Oh shit Demole was Tres Tres Así como demole una vez Oh, oh Y aunque no tuviera Video Sí, sí No voy a salir Voy a quedarme en la nube Donde nadie sube No vengas a moletar Dicen que está todo mal Bueno Yo soy magia bien acá Y no te pienso ni mirar Ciego Vamos Reprima la mierda Que tienen guardada en el pecho Mae, mae Esa voz de voz Es súper particular Es la tía cara de loco Oh mae, qué bueno Oh shit Se cambió Que macho te leo Es más grande ¿Qué pasa? Wow no hace falta gente que labure mas hace falta que con menos se pueda vivir en paz, más maleca no te perdas, acordate donde estas fíjate siempre de que lado de la mecha te encontras, dice what up esto pega como coca la gente baila loca que el coche se diloga, la droga en los dedos que vaya de boca en boca sentí como te chocas a vainas subió la nota, salta como una pulga empezó la purga largo todo fresco como un purga y quedé otra vez con sed entre fiebre y migraña vuelvo a soñar con un viejo en medio de una montaña, me miró y me dijo de la vida nadie se salva que eso de la juventud es solo una actitud del alma que virtud extraña ahora me queman las entrañas mi mejor conversación la tuve ayer con una araña, no sé corales ni me interesa que siempre son 4 y 20 y esta mueve la cabeza con simpleza y rabarate y mala en lata mala planta santa esa la que calma el cuerpo y te lo desestresa el judo está de fiesta el culo se te tensa entiendo que te molesta la empatía te cuesta y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta no 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 es como debemos hacer votaciones como en la batalla de gallos claro porque acá vamos a tener uno y acá el otro no acá sería el uno y acá el dos no no mejor así esto sería empate réplica réplica jajaja pero bueno eeeh esta listo esta opción 1, opción 2 y empate opción 1, opción 2 o empate opción 1, opción 2 o empate ajá ok ok antes que todo díganos en los comentarios cuál les gustó más así que no es la menos buena o la más buena es cuál les gusta más así que opción 1, opción 2 empate en 3 2 1 ya jajajaja que puso idiota empate en serio no sinceramente a mi la la primera o sea sinceramente a mi la primera el mae literal hizo lo que lo que quería hacer en la canción lo hizo conmigo era eso era eso mae o sea el mae en mi en mi causó toda esa mierda mae es increíble la con la voz y el tono y el sentimiento con el que mae hizo la esa canción no puedo yo con esa vara y eso que dura 2 minutos 2 minutos de pura intensidad 2 minutos como decir al pecho es como mae te tira te tira luego te deja caer te vuelve a levantar y en eso está en toda la canción te lo juro pero para mi la primera si estuvo estuvo muy buena yo escobo empate más que todo porque los dos son muy diferentes la primera está así literal te hace y ah y te te pichacea así con el mensaje con la agresividad de la voz sin vídeo sin vídeo para de una vez igual la canción está muy buena es que sigue siendo el cambio que hizo si es que salvar en los grupos es muy representativo de él a su voz el cambio principio no lo esperaba y luego cambiar un muy bueno y luego al final otra vez si es que no si tuviera que escoger una me pega más la 1 a nivel de mensajes es que vamos también a nivel de mensaje ya me pegó más la 1 no porque el mensaje de voz no sea no sea un mensaje bueno impactante sino que el primero me pegó más porque a nivel personal a nivel personal es una vara que que a uno a cualquier individuo le puede afectar de cierta manera creo que creo que tenga más como es como es más chocante es como y son varas que decís como guau es más para los próximos vídeos no hay empate no hay forma de que haya empate a más de que usted escoja la 2 y yo escojo solo esta opción 1 opción 2 pero bueno gente esa sería nuestra decisión esperamos sus comentarios acá abajo no olviden darle like compartir comentar y suscribirse si le sacamos al menos una sonrisa o al menos les gustó alguna de las dos canciones muchísimas gracias por estar en esta serie capítulo 3 completado esperamos hacer mil capítulos de esta temporada así que de nuevo esperamos les haya gustado y espero que les esté también gustando este nuevo formato fue algo que realmente nos tomamos el tiempo para analizar pensar y demás porque queríamos hacer algo realmente único que no se haya visto por al menos acá en o sea la verdad nunca he visto nada de hacer así pero pero entonces espero les guste y nada eso sería muchísimas gracias a todos nos vamos chao hasta la próxima genio, máquina, champ, número 1, narval, titán, furia, pantera, pichón de pumba pichón de pumba pichón de pibes pichón de pibes